Para los que no me conocéis, soy Mariel Polo y básicamente, bueno, he hecho un doctorado en la metodología de vídeo participativo y he estado trabajando con esta metodología en Guatemala y en Líbano. Entonces, bueno, pues os quería un poco enseñar la metodología, voy a empezar haciendo una pequeña introducción sobre lo que es y luego voy a hacer alguna dinámica para que, como vosotros mismos veáis, sobre todo la creación del discurso de manera productiva y participativa, algunas de las ejercicios que se utilicen. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente, el de preguntar primero, ¿también sabéis lo que es el vídeo participativo? Me imagino que... Es una baja idea. Es una metodología, o sea, es una metodología que consiste en talleres de formación audiovisual, básicamente. Pero la formación audiovisual y la creación de un cortometraje, que es el objetivo final del taller, es simplemente una excusa para promover otro tipo de valores y otro tipo de dinámicas, que son, sobre todo, pues abrir un diálogo en la comunidad o en el colectivo en el que se ejecuta el taller, compartir perspectivas, analizar críticamente la realidad y llevar a concesos. Sobre todo, en la creación del guión, en la escritura de ese guión, aunque no se hace de forma escrita explícitamente, sino que se genera en un grupo, pero también durante el rodaje y durante la edición, que también en esos momentos se está generando y se está creando discurso, no solo con la creación del guión. Se practica la horizontalidad también. A ver, es que no quería yo ponerme muy teórica, pero al final el vídeo participativo parte de la educación popular, de las teorías de educación popular de Freire y sitúa a la persona que imparte el taller como un orientador y no como un profesor. Es decir, yo no digo exactamente o impongo el conocimiento, de alguna forma yo no tengo la verdad, yo no digo lo que es real y lo que no, sino que fascinito un poco el conocimiento de las personas que participan y pongo, sumando las herramientas para extraer ese conocimiento. Un poco también, también, learning by doing, o ya no me sé si lo digo en castellano o en inglés, pero sí, aprender haciendo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en vez de explicar cómo se utiliza una cámara, muchas veces se les da la cámara. Entonces, se les da la cámara a un grupo y ellos mismos se empiezan a trastear con la cámara para saber, bueno, este es el on, off, rec, no rec y un poco más. Entonces, eso es también como una forma de aprender distinta y no simplemente lo que yo te estoy diciendo, sino que tú ya en la práctica estás aprendiendo cómo hacerlo y obviamente eso también luego, si te lo dices de otra manera, ¿no? Y, pues, a ver, obviamente, una reflexión porque en un grupo, si generamos un guión de forma conjunta, no todo el mundo tiene que tener la misma opinión sobre una problemática y entonces aprendemos a debatir de forma constructiva sobre esa problemática y llegar a consensos para poder todos contar una historia, la misma historia entre todos. Sí, y la cuestión de autorrepresentarse. O sea, es el propio grupo el que decide cómo va a mostrarse, qué es lo que es la parte que quiere mostrar o qué parte deja de mostrar de ese problema o de ese tema que quiere tratar, ¿no? Esto debe ser muy lento, ¿no? Bueno, de consensual, de ponerse en cuenta la religión, de que mostramos que no, o es menos lento lo que hace. Se utilizan las líneas dinámicas, entonces, se hace de forma participativa y democrática, pero... Luego lo vamos a hacer. Claro. O sea, luego también se debe tener la dinámica para que veas, o sea, si hay momentos en los que se puede poner un poco tensa la cuestión, pero, en general, ya las propias dinámicas hacen que la historia se cree conjunto. Entonces, facilita un poco esta cuestión. Claro. Bueno. Siguiente. Vale, entonces, ¿qué aporta? Pues el conocimiento audiovisual, es decir, sí, práctica mediática, o como decía la menina, también, que, no sé, el reino oídos estaba desde hace mucho tiempo... Sí. Sí. No sé. Educación mediática. Educación mediática, también, eso es. Entonces, ya la gente adquiere la educación mediática, capacidad expresiva, porque, pues, pueden ser también temas de abus, o temas que no se traten tanto en esa comunidad. Entonces, claro, es importante generar un entorno seguro, un entorno en el que la gente se siente confianza, y pueda hablar, y pueda dar su opinión de forma tranquila. Y en ese sentido, también, claro, si la gente se siente con esa tranquilidad para poder hablar, pues, pueden tocar otro tipo de temas, y de forma constructiva, y no tan destructiva como pueden ser en otros espacios, ¿no? También puede ser una herramienta de protección. Si a una comunidad, por ejemplo, la comunidad palestina, claro, eso está sufriendo el tema de Jerusalén, ¿no? Del tema de la capital, que quiero decir la de la gloria, son empoderados de alguna forma, tienen la capacidad de utilizar, aunque sea su teléfono móvil, pero de alguna manera, ya con otra perspectiva, con otro conocimiento de cómo utilizarla, y en qué casos utilizarla. Y están sufriendo una amenaza, o un ataque, o están sufriendo un momento, en el que hay un tipo de injusticia, y a ellos, o sea, me están deteniendo. Lo que tengo grabado es lo que ha pasado. O sea, la mente no es lo mismo, es una manera de protegerme a mí, o de proteger a mi comunidad, o de proteger a mi hermano. Entonces, también, de hecho, se utiliza mucho como herramienta de protección, de protección, todo lo que puedan protegerse los sectores ocupados, pero es así. Es un reflejo también, como decía Grisela, en los medios de comunicación tradicionales, normalmente es una persona externa la que crea un mensaje sobre la comunidad, o sobre mí, o sobre X, y en cambio, tener el poder de generar mi propio reflejo, a mí me empodera. Y yo estoy decidiendo cómo quiero que me retraten, yo estoy decidiendo qué puntos fuertes, qué puntos débiles, qué es lo que voy a mostrar. Entonces, bueno, control sobre el mensaje, como lo estoy diciendo, y presencia también de colectivos y que hay representados. Como decíamos, a la mañana, el tercer sector, los medios comunitarios, en Latinoamérica, por ejemplo, están mucho más presentes, en Europa no tenemos esa trayectoria, si tenemos una trayectoria de medios públicos, pues más importante, pero no tanto del tercer sector, ahora que los... bueno, habría que distinguir, obviamente que se distingue, pero quiero decir que los medios públicos, pues no responden tanto como deberían, el interés público, sino el interés del gobierno, entonces ese hueco lo cubre, no lo tendría que cumplir, que cubrir los medios del tercer sector, que no tienen una presencia tan fuerte, en España por lo menos, pero bueno, esperemos que poco a poco, ya hay radios, y esperemos que poco a poco eso siga aumentando, ¿no? Y... pues como decíamos, que eso puede promover, también la presencia de contenidos, agregados por estas comunidades, o por estos colectivos interrepresentados, o que, aunque no sean en medios comunitarios, o del tercer sector, ya genera una presencia de mensajes alternativos, de mensajes de creer generados por ellos mismos, para contrastar la información de la poros medios tradicionales, entonces, bueno, pues aunque todavía no esté equilibrada la balanza, por lo menos hay otros sitios, solo es que recorrer, recurrir, hay otros discursos, y... bueno, como diré después también, pues obviamente, otra forma de empatía, ¿no? Se puede generar otras formas de empatía, representando un problema que me afecta a mí, y no hay alguien que viene a representar mi problema, pues... o que ni siquiera conoces, claro, porque hay muchas personas que no conocemos y conoce, y la primera política no es el colectivo, entonces obviamente, pues fomenta la empatía. Bueno, se puede trabajar en comunidades empobrecidas, colectivos y representados, para la solución de conflictos, e incluso con fines de expresividad terapéutica, o sea, de... como comentaba, de temas que hubo, temas que no son nada, tocados por... pues porque sean conflictivos, porque no se quiere hablar sobre ellos, porque no se encuentra el espacio. en los refugiados con depresión, los refugiados irios con depresión, aves, por los traumas de la vida. En el sáfego hubieron, ¿verdad? Estuvieron durante años, encerrados en el mismo lugar, síndromes de Down, deprimidos, psicóticos, encerrados, porque mostrarlo, hubiera significado, un señal de debilidad, frente a la región de Marrocos, hasta que, llegaron unos médicos, unos psicólogos, y teatras de Murcia, y lo descubrieron, y después de haber, pero años, siempre, tenían la lógica de, todas nuestras, escuchar el punto, todo lo de ellos, porque ellos defendían que, lo suyo era, el codinismo primitivo, estaban en el desierto, pero que ella era democrático, era fantástico, bueno, que dura, todo respaldo, que ella, todo el tiempo. Pues sí, yo le tengo otro ejemplo, porque yo, cuando he hecho radio, de las mejores experiencias, que yo tengo, dentro de los resultados, de decir, que haces algo, que no es un resultado, es con grupos de personas, que tienen algún problema, de salud mental, y de hecho, tuvimos, yo he estado en la radio, en Petage, y tuvimos una colaboración, durante, por lo menos cuatro años, o sea, bastante tiempo, con un centro, un centro de, de personas, que estaban, tanto algunos internos, como otros, digamos, iban simplemente a terapia, y claro, venían los psicólogos al programa, acompañando y demás, y todo lo hacía lo mismo, si traemos a alguien al programa, su terapia mejora, o sea, esa persona mejora, porque claro, hablaban de sus cuestiones, de sus dificultades, con sus problemas de salud mental, que también muchas veces, son un tema tabú, en nuestra sociedad, pero hablaban de todo, porque había programas introgenos, hablaban de eso, había programas de 100, bueno, vamos a hablar de cuestiones de actualidad, o ahora vamos a hablar, sobre las familias, y se acerca la Navidad, bueno, pues, ¿cómo viven vosotros las noches con la familia? y todo eso, y era lo que tenía mejor, hemos tenido también con niños, con adolescentes, con mujeres maltratadas, con ancianos, también, que los ancianos, es como que no se les pregunta su opinión, y si se les pregunta, es una tontería, pero no se les pregunta su opinión, pero los mejores colectivos son los de, o sea, porque es un resultado, y es decir, colectivos con salud mental. claro, es que parece obvio, pero hay muchas veces, que para determinados temas, no se generan los espacios para hablar, no, y simplemente, o sea, eso es como la base, ¿no?, de después todo el tema, ¿por qué digo esto? porque, bueno, ya he hablado antes de la empatía, y de que obviamente, si conocemos un problema, podemos empatizar mucho más con él, si conocemos un problema, desde el punto de vista, desde el que lo sufre, seguramente también podemos, empatizar de otra manera, pero no solo eso, sino que, el vídeo participativo, tiene como varias partes, y la difusión, es casi tan importante, como la realización, o sea, hay un taller, ese taller consigue, pues tiene como resultado, por lo menos, un cortometraje, ya sea documental o ficción, pero luego, se difunde ese cortometraje, tanto en la propia comunidad, en la que se ha realizado, para, lo ideal, para abrir un debate, con gente que no ha participado en el taller, y abrir un diálogo sobre esa problemática, y en comunidades con problemáticas similares, para que la gente entienda también, pues eso, que en esta comunidad está pasando algo parecido, y poder sentir esa empatía, esa conexión, y además ir abriendo debates sobre esa problemática, ejemplo, en Guatemala, uno de los, de las asociaciones con las que trabajaba, bueno, hizo un taller de vídeo participativo, donde los jóvenes, de, ¿de qué? ¿Che? ¿Cosera? Bueno, sí, hablaban sobre el alto porcentaje de suicidio, esos jóvenes, un alto porcentaje, después de, bueno, después de la vacación civil en Guatemala, de vivir en una zona, pues muy pobre, en la que su única salida era, o ser agricultor o cultural, que no les daba para comer, y había un muy alto porcentaje de suicidios, con un tema tema de buena comida, en la que no se hablaba. Y los jóvenes hicieron un corto documental, hablando sobre ello, y preguntando, no solo jóvenes, sino a gente mayor, de la comunidad sobre ese tema. Y, luego lo proyectaron, en la calle, con los índios, y la gran pantalla y todo, y, pues, no se generó un debate muy amplio, que es uno de los temas que hay que ir como desarrollando, pero por lo menos se abrió el espacio, y se mostró que los propios jóvenes estaban conscientes, y estaban preocupados por lo que estaba pasando. No se generó un buen debate, en mi opinión, porque, aunque creo que en ese debate, los participantes del taller, tienen que estar presentes, para hablar, para dar su millón y para... En ese caso, fueron los facilitadores de ese debate. Y, claro, es un tema, muy arduo, y necesita... herramientas. Entonces, yo creo que ahí, se necesita como un moderador, y luego, aparte, la presencia de los participantes, pero un moderador que también se pueda mantener un poco al margen, y tirar un poco de los hilos de la comunidad. Que también, no sé si funcionaría, y empoderamiento de las nuevas decisiones, porque son partícipes durante todo el taller, es decir, se decide un poco la historia que contar, pero no solo la historia que contar, sino qué tareas va a realizar cada uno. No es el profesor el que dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, sino que, a través de las dinámicas, la gente se va también, de alguna forma, posicionando. Es lo que más le atrae, es lo que más le interesa. Entonces, esa fotografía, por ejemplo, es en un análisis del campo de refugiados de Seatilla, en el medio de refugiados palestinos. Bueno, que os hagáis una idea de cómo. Y aquí están las enfermedades. Entonces, no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a intentar. Bueno, no me me suena.